En el tronco Virgencita milagrosa Nuestra señora de vaca Te pedimos, nos pedimos Escuchamos la presión Desde vos, vengo a pedirte A pedir tu protección No permitas, madre mía Por ti, si tu bendición Desde ti, entre las mujeres O padre, el salvador Y desde todos los ojos Abante, yo, atrocio amor La fe que no es, madre mía Que trama tu bendición Vengo entre las mujeres O padre, el salvador Intercede con nosotros Abante, yo, nuestro señor La fe que no es, madre mía Que trama tu bendición Con un saludo Bracel, el Joe Real, el saludo Vengo entre las mujeres Con un saludo Suena, el saludo Tienes milagrosas Amén. 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 Concélenos, Señor, tu espíritu de caridad para que alimentarnos con el cuerpo y la sangre del Cristo, trabajemos técnicamente para apriazar la paz y el mundo, que viviremos en ambos siglos de los siglos. Amén. 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 Al concluir la sesión, generaremos las mágicas, generaremos a nuestra madre, María Santísima, nuestra mamita de Cielo, nuestra Señora de la Paz, que está aquí con nosotros. Amén. 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 asciende a todos que encomendamos la protección de la vida. Dios te salve María. Dime la iglesia a casa, el Señor es contigo. Bendita tu eres entre todas las mujeres. Bienvenido es el fruto del vientre de Jesús. Santa María, amo de Dios, fuera con nosotros los pecadores, ahora y en la hora de nuestro amor de Dios. Amén. El Señor esté con ustedes y con los Espíritus. Inclinamos nuestra cabeza para recibir la suerte de la bendición de Dios. A cada invocación respondemos, Amén. Dios que por su bondad y su bendición tiene un mal conveniente de la maternidad de la Virgen María, derrame sobre ustedes una abundancia de la bendición. Amén. Experimente siempre y en todas las palabras la protección de la Virgen María, por quien recibieron el abogado de la Virgen. Amén. Y todos ustedes reunidos para celebrar con amor esta fiesta en su honor. Reciban los dones de la alegría espiritual y la bendición de Dios Todopoderoso, del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo, descienda sobre ustedes y permanezca para siempre. Amén. 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 Amén.